Tercer día de la aventura Estamos saliendo Las 2 menos 10 de la tarde Aprovechamos hoy para descansar Disfrutar el lugar Estamos saliendo del establecimiento Bichadero Ahora a seguir camino Y a seguir disfrutando Bichadero 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 Bastante calor Hoy descansamos un rato más Decidimos salir después del almuerzo Porque necesitábamos descansar un poquito Ayer el día fue bravo Mucha subida Mucho calor Mucho calor Bichadero 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 5 y 20 de la tarde Llevamos 30 kilómetros Y por lo que veo No nos vamos a salvar de la noche Está fresquito, está agradable Ya pasamos por el mirador, por la cascada La verdad que esta parte, este tramo también, muy lindo Recomendable Ya estamos por pasar por Lambaré Bueno, hoy compensó todo lo que hemos subido Hoy La mayoría todo bajada Bueno, llegando a Lambaré Puesto policial Bueno A ver si conseguimos agua Que ya He Lo 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 Casi lo siento lleva esta muchacha Y vamos por más Bueno, estamos llegando a Bañado Rocha Y ya venimos pasando Bañado Rocha 43 kilómetros ya llevamos hecho 20 y pocos kilómetros ya estamos en casa Bueno, ya tenemos la cena Ruta 5 Bueno, ahora se hace más fácil Llegando, llegando, ya estamos cerca Casi 215 en estos 3 días Gracias a Dios por cuidarnos y acompañarnos Protegernos en nuestro camino Y que llegamos antes de la noche Time to stay strong Need to move on To be what I want I'll keep dreaming I want to be so high I want to be great I'm gonna be so high It's never too late It's never too late